Tal vez para el ojo humano sean contradicciones, pero reúnen en sí los aspectos más variados que podemos encontrar en un santo. Muy piadoso, guerrero, cruzado, amante de la pasión de nuestro Señor Jesucristo impresionante, súper devoto de la Eucaristía, padre de familia, consejero, gobernante, ecónomo extraordinario, ¿qué más puedo decir? Santo y devoto de María. Reúnen en sí muchísimos aspectos y vivió enteramente el Evangelio del día de hoy. Muy bien, creo que todos se están preguntándose cuál era ese santo maravilloso y es San Luis Rey de Francia, San Luis IX, que era un hombre simplemente extraordinario. Hasta hoy en día, los estudiosos de la historia de Francia, los economistas franceses, dicen que el periodo en que San Luis Rey gobernó Francia ha sido el periodo más próspero de ese país. Hasta hoy en día, impresionante. Evidentemente fue iluminado por el Espíritu Santo para, incrementando la vida de piedad en sus súbditos, en los de su reinado, pues evidentemente crece todo, crece santidad, crece todo. Muy bien. Hoy nuestro Señor en el Evangelio nos va a hablar de estar en vela. Estamos en el capítulo 24 de San Mateo, de los versículos 42 a 51. Dice, Muy interesante porque nosotros vemos que la venida de nuestro Señor, viene sí o sí. ¿Cuándo, Padre? No sé. Pues nuestro Señor va a venir sí o sí. Hay dos formas de recibir a nuestro Señor. Recibir como aquel que está en vela, aquel que está preparado para la venida de Él, aquel que está haciendo las cosas bien y que nuestro Señor vendrá a premiarlo y vendrá a servirle, porque también dice eso en el Evangelio, o como aquel que está haciendo las cosas mal, aquel que no está bien y recibe la venida de nuestro Señor, recibe a nuestro Señor de una forma inesperada, como un ladrón. Y nosotros sabemos que cuando el ladrón viene, nosotros ni nos damos cuenta y nos quita aquello que no estamos cuidando o hasta que no somos dignos de poseer. Apliquemos entonces esos principios a San Luis Rey, un nombre verdaderamente extraordinario. Si nos quedáramos aquí hablando de San Luis Rey, pues sería demasiado largo para un comentario de la liturgia chiquito. Pero solo voy a contarles un hecho. San Luis Rey, él todas las semanas tenía un día en que se sentaba debajo de un árbol y recibía a todo el que quería hablar con él, a cualquiera, desde el campesino al noble de no sé qué. Todo el mundo que quería hablar con el Rey, iba a hablar con el Rey. Y en medio de los despachos y de atender a uno, atender a otro, llega un niño corriendo, majestad, majestad, venga, venga rápido, venga. El Padre estaba oficiando misa en la capilla del palacio y el pan se le convirtió en un niño. Y todo el mundo está viendo al niño Jesús. Venga Padre, mire qué milagro espectacular. Venga, venga majestad, venga, venga. El Rey inmediatamente se pone de pie, se arrodilla, se persigna, cierra sus ojos, se vuelve a persignar, se levanta y se sienta. Y el niño, pero majestad, usted no va a ir a ver al niño Jesús. San Luis Rey le dice, tranquilo, yo creo en tus palabras. No tengo que ver al niño Jesús para darme cuenta y sobre todo para estar seguro que Jesús está siempre en la Eucaristía. Después de que el sacerdote pronuncie las palabras de la consagración. Entonces, yo creo y no necesito ver el milagro para saber que lo que usted me dice es verdad. El niño quedó absolutamente impresionado y súper encantado con la santidad y la fe de San Luis Rey. Él era un hombre que estaba en vela. Él era un hombre que tenía su fe tan ardiente que ya pregustaba, ya él saboreaba los dones maravillosos de la fe. Y esa certeza en que él puede tener para recibir a Dios nuestro Señor. Nuestro Señor vino, lo quiso visitar con un milagro, pues ya vivía el milagro. Nuestro Señor vino y quiso darle una recompensa por su fe, pues ya vivía su fe, ya vivía su recompensa. Por eso nosotros tenemos que estar en vela, para que siempre que nuestro Señor quiera visitarnos, nosotros podamos en cada circunstancia y a cada momento entender su voluntad y crecer en la fe. Nunca jamás, jamás de los jamases, permitamos que nuestro Señor nos visite como un ladrón. O como un jefe que viene y ve que su siervo le está pegando a los demás empleados, está emborrachando, está haciendo lo que no debe y tiene que castigarlo. Pidámosle a Nuestra Señora que nos libre de eso y que nos mantenga con la fe siempre en vela, para recibir siempre las visitas de nuestro Señor como aquel que viene a fortalecernos, como aquel que viene a santificarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María.